En esta vida tú vas a contar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a contar y tú vas a cantar ¡Por otro lado! Aquí está lo segundo Y aquí está lo segundo Con una vez que a lo menos eso no me quiero A los cincuenta viene shinto A los cincuenta, a los cincuenta, a los cincuenta, a los treinta, a los veinte... ¡Est темés! ¡Toma, ¡Bara! ¡Como! ¡Bara oto! ¡OLE! 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 ¡Suscríbete al canal!